Buenos días queridos estudiantes, bueno para los que no me conocen aún, yo soy la profesora Sandra Sánchez, durante este año los estoy acompañando con la clase de artes y bueno, ustedes la conocen como dibujo y hoy vamos a comentar sobre el trabajo que vamos a desarrollar en la guía. Entonces quiero decirles o contarles varias cosas que he ido decidiendo después de las decisiones que se tomaron de cómo trabajar con los estudiantes que están en virtualidad. Para los de presencialidad ya explicamos cómo vamos a hacer, ellos ya tienen claro el trabajo, esta clase se hace especialmente para los estudiantes de virtualidad, aunque los de presencialidad la pueden ver si se les olvidó algo. Entonces lo primero que quería decirles es que por Classroom ya no vamos a trabajar más, en Classroom nadie puede volver a enviar trabajos porque no voy a volver a calificar ahí, para ser más eficiente el trabajo vamos a trabajar a través de Ciudad Educativa. Entonces, ¿qué van a tener al servicio los estudiantes que estén en virtualidad? Lo que van a tener al servicio es la plataforma de Ciudad Educativa y los grupos de WhatsApp, el grupo correspondiente a cada curso. En estos grupos vamos a responder preguntas, no vamos a recibir trabajos, las actividades se ponen a través de Ciudad Educativa y también los estudiantes las entregan a través de Ciudad Educativa. Esa es la aclaración que inicialmente quería hacer. Ahora vamos a pasar a mirar la guía que vamos a desarrollar durante este periodo. Recuerden que como solamente tenemos una hora, entonces nos vemos solamente dos horas. La primera es para explicar la clase, lo que hice con los de presencial y la siguiente es para evaluar el trabajo que ustedes envíen. Entonces, para hacer la retroalimentación también. Por eso lo hacemos a Ciudad Educativa y van a saber de una vez qué nota tiene. Entonces vamos a empezar a ver la guía, punto por punto. Entonces la guía se llama, el tema es vivencias en pandemia, autorretrato. Bueno, ahí están los derechos básicos que ustedes van, esta guía se va a montar en Ciudad Educativa y ustedes van a encontrar la guía para que la puedan leer y la tengan ahí a la mano por si la necesitan. Están también las evidencias de aprendizaje y los objetivos, pero en esta clase nos vamos a enfatizar mucho más en qué es lo que vamos a hacer. Entonces esta guía tiene tres puntos, cada punto va a tener una nota, ¿sí? Cada punto es una nota. Entonces la primera actividad, el primer punto es hacer un escrito donde usted escriba brevemente las experiencias y las vivencias que usted tuvo en su diario de vivir durante la pandemia, experiencias que usted crea que son positivas o negativas. Para este texto va a usar dos párrafos donde usted va a escribir tranquilamente lo que usted nos quiera contar. Por favor sea pues un poco más profundo, no textos como lo más positivo es que me levante tarde y lo más negativo es que no puedo ver a mis amigos. No, vamos a tratar de ponerle carnecito a este texto que es el que nos va a ayudar a inspirar para hacer nuestro trabajo de autorretrato. Entonces en este primer punto espero que sean de verdad reflexiones y piensen realmente qué regalos les dejó esta pandemia y qué cosas no tan chéveres les dejó esta pandemia. Por ejemplo voy a poner para mí la pandemia a través de la pandemia o durante el tiempo de la pandemia pude aprender a sembrar, viajé, si es que viajaron, me pude unir más con la familia, descubrí que yo puedo ser de estas maneras, me parece que el colegio se hizo reflexiones las que usted haga y también de lo negativo, si usted nos quiere, pues a mí me quiere contar qué le pasó, no sé, algo con, pues pasaron muchas cosas duras, ¿no? Entonces con sus familiares, algo que a usted no le parecía que debía estar pasando en el país, bueno, las reflexiones son muy personales. Si usted hace este texto, pues ya tiene su nota, si lo hace dedicándole tiempo, ¿sí? Eso es lo más importante, es como si yo después de que les cuente mi vida, ustedes me dicen, no, profe, su vida tiene 2.5, no, es simplemente con que usted haga el ejercicio juicioso de reflexión y lo escriba en dos párrafos, pues ya va a tener su nota, esa es una nota, el texto reflexivo. La segunda actividad es un poco más compleja, tiene que realizar un video, y qué es ese video, puede ser un noticiero, puede ser una entrevista, puede hacerlo de manera creativa, y qué tiene que hacer, qué presentar en ese video, a través de esas formas creativas que a usted se le ocurren. Tiene que indagar sobre artistas como Fría Kahlo, Joan Miró, Vicente Van Gogh y Henry Matisse. Lo que tiene que hacer es ir a averiguar la vida de ellos, así como uno chismosea la vida de algún famoso que le gusta, o de una persona que le interesa saber, lo mismo va a hacer con Fría Kahlo, con Joan Miró, con Vicente Van Gogh y con Henry Matisse. Va a ir a mirar qué cuentan ellos de sus vidas y va a mirar las propuestas pictóricas al final de esta guía. Hay unos recursos de apoyo, ahí están, puede hacerle clic ahí, o yo les voy a mostrar ahorita unas imágenes explicando por qué me parece importante poner estos artistas, como para ayudarlo a alimentar ese conocimiento que usted puede tener antes de hacer su autorretrato. Pero digamos que en este segundo punto lo que yo quiero es que usted vaya e indague, y a través de un video de forma creativa, que puede hacer en grupo máximo de dos o tres personas. Si usted lo puede hacer, si no lo hace solo. Ojo, porque cuando digo que es en grupo no quiere decir que se tienen que reunir por la tarde, no. Si ustedes pueden cuadrar todo de manera virtual, si ustedes han aprendido mucho más que nosotros, puede decir, bueno, yo voy a hacer esto, como es de manera creativa estos channels que han hecho, o bueno, los TikToks de los que ustedes tanto gustan. Entonces pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Lo importante es que yo vea que usted logró investigar y que me está contando cosas que le parecieron interesantes. Y que si a usted le parecen interesantes y las logra transmitir bien, por supuesto que quien lo vea también le va a parecer interesante. Entonces, no es obligatorio reunirse. Si quiere, lo puede hacer en grupo. Y si lo hace en grupo, cada estudiante debe mandar el video. Cada estudiante del grupo debe mandar el video a través de Ciudad Educativa, porque cuando uno califica en Ciudad Educativa, abre a cada estudiante y le pone la nota. Entonces cada estudiante... Y si no, lo hace solo. Si le queda muy complejo así, lo hace solo. Ese es el segundo punto. Quiero hablarles sobre cada artista para que entiendan por qué los pongo de referencia. Porque, bueno, el tercer punto es hacer el autorretrato. Pero no es un autorretrato, no es una imagen igual a usted. De eso no se trata. No se trata de hacer una imagen fiel a lo que es su cara, sino se trata de hacer una imagen en la que usted pueda expresar su visión de usted mismo con todo lo que lo rodea, con todo lo que le inspira a ese texto reflexivo o esas vivencias o esas formas pictóricas que va a haber en este momento. Yo le voy a explicar algo, igual usted va a investigar más de esos artistas. Entonces vamos a empezar con Frida Kahlo. Bueno, ya sabemos, yo espero que muchos la conozcan. Frida Kahlo es una artista mexicana con una historia bastante compleja. Yo voy a contar ciertas cositas rápidamente. Frida Kahlo tuvo un accidente muy joven. Y en este autorretrato, por ejemplo, más o menos representa el arnés que le pusieron. No sé cómo se llama médicamente eso, pero era como un palo que le atravesaba su columna para poderla sostener derechita. Y en medio de esa situación empezó a pintar así. Miren el autorretrato. Todo lo que refleja no es un autorretrato de una imagen de su cara, sino es un autorretrato que cuenta la historia de cómo se sentía, de cómo ella vivía y veía su mundo. Si ven, ella estaba en un desierto. El fondo es muy importante en los autorretratos. Entonces todo lo que usted ponga en el autorretrato cuenta, cuenta algo. Entonces, bueno, está ese autorretrato. Por ahí la imagen que estaba. Esta es otra también que cuenta bastante. Bueno, está toda la cultura mexicana. Aquí este personaje que está acá es Diego Rivera. Era el compañero pues como de vida, pero también una persona que le causó mucho dolor. Pero miren dónde lo pone con este atuendo pues como tan religioso, también como parte de la cultura mexicana. Y así podríamos analizar, por ejemplo, miren, así se vestía Diego Rivera. Pero ¿por qué ella se viste como un hombre? Cuando vayan a leer la biografía van a entender cosas. Fede Acalo también fue lesbiana o tenía relaciones con mujeres. Entonces miren lo que cuenta también un autorretrato. Entonces para que nos vaya quedando claro que un autorretrato no es solamente dibujarse igual, sino que todo lo que yo ponga en el autorretrato puede contar, puede significar, significado, significante. Es lo que expresa la imagen y significante es todo lo que uno pone allí, ¿no? Todo el material que hay, todo lo que culturalmente tiene una carga, ¿no? Bueno, hasta ahí de Frida Carlos. Yo sé que usted va a averiguar más y en ese video me va a complementar más. También quería compartirles a Henry Matisse. Henry Matisse es un artista faubista. Ahora, lo que me gusta, ¿por qué lo puse como un referente? Es porque este hombre es muy expresivo con el color y también con su forma de poner los trazos. No son trazos perfectos y acá su merced alcanza a ver. No hay como una cosa definida, sino son muchas manchas puestas con mucho color que logra construir algo de luz y sombra, mucha, y logra expresar una imagen. No son rostros perfectos a lo que es él, pero ahí pone como una carga. Entonces, este artista lo pongo acá también para que vean que, como usted lo pueda imaginar, lo puede hacer, ¿sí? Y que no tiene que ser un retrato fiel a lo que es la cara. Por ejemplo, esa cara que vemos ahí, este es otro autorretrato que él hace y uno puede decir que son personas distintas, pero no son. Es el mismo, pero es un autorretrato. Entonces, ya vemos que un autorretrato no es hacerse igualito, sino miren, miren la posibilidad, miren el material, miren lo sencillo de los trazos, es decir, la puerta está abierta para que ustedes propongan. Otro artista es Vicente Van Gogh, artista posimpresionista, con una vida también bastante compleja, que ustedes van a averiguar. Aquí les puedo hablar de La noche estrellada, una obra que hace después de estar internado en una clínica psiquiátrica. Aquí aparece otro autorretrato cuando se corta la oreja. ¿Por qué se corta la oreja? Vaya, ya averigüe. Este artista le aporta al mundo mucho en cuanto a teoría del color. Miren la forma en que usa el pincel, posimpresionista, que hasta acá hay una obra un poco más cerca. Entonces, bueno, aquí hay otra referencia. Digamos que él sí es un poco más fiel a lo que era su rostro. El aporte de él es el trabajo en el color. La magia que hace a través de las pinceladas. Característica propia de los posimpresionistas. También quería compartirles a Joan Miró. Aquí es chévere ver a Joan Miró. Miren, me aparece este de primeras para mostrarles que... Aquí está, se expone que aquí está el retrato de él, pero miren cómo funciona el autorretrato con el fondo. Eso es una posibilidad. La creación está abierta. O sea, si uno lo ve desde lejos, bueno, sí, alcanza a definir un poco como la figura humana, pero todo hace parte de todo. Todo está como difuminado, pero también hay algo de claridad. Miren este otro autorretrato. Y yo ahorita les voy a mostrar una foto de quién es él. No se parece tanto, pero es otra posibilidad. Yo pongo a Joan Miró porque les puede ofrecer como una riqueza chévere en cuanto a los fondos. Sí, los fondos de él son bastante abstractos. También conectados como a un mundo espiritual. Es una propuesta interesante para que puedan revisar los fondos. Miren, aquí está Joan Miró. Y miren los autorretratos que construye. Miren este autorretrato que ya casi un poco favorita, pero también pasado como a la caricatura. Entonces, digamos que la idea de mostrarles estos autorretratos es que ustedes vean que lo que a usted se le ocurra está bien. Y está bien si usted le pone trabajo, le dedica tiempo. Entonces, voy a volver a la guía para señalarles el tercer punto. Entonces, el tercer punto es a partir de la pregunta de qué regalo me ha dejado la pandemia. Que es una pregunta que viene inspirada también con el primer punto. Todos estos puntos, aunque tengan notas diferentes, el primer punto y el segundo punto, lo que quieren hacer es como darles herramientas técnicas, anímicas, inspiratorias, para que construyan el tercer punto. Entonces, lo que debe hacer es un autorretrato. A partir de la reflexión que ella hizo con su texto, a partir de lo que vio en la vida de estos artistas, de los ejemplos que les dejan sus propuestas pictóricas. En este tercer punto, va a realizar un autorretrato desde la técnica que usted conozca. Por ahí me escribía algún estudiante, profe, enséñeme Photoshop para hacer mi autorretrato. No, yo no, o sea, un curso de Photoshop no sea habitual y no es la idea. O sea, yo le ponía ahí Photoshop o el medio digital que usted conozca. Si es que a usted le gusta el medio digital, sí, pero que usted lo maneje, y que usted lo pueda manipular y hacer lo que mejor pueda hacer con él. Sí, pero entonces no solamente es en lo digital. Usted también, por ahí, mucha gente me dijo, no, es que a mí me gusta dibujar en vidrio, o pueden trabajar con material reciclado, pueden crear un collage, pueden dibujar con lápiz, con carboncillo, pueden pintar con óleo, con acrílico. Es decir, la puerta está abierta para que usted proponga el material que usted desee, con el que usted se sienta cómodo y sobre todo el que usted sepa manejar. La idea es que la obra es de esa autoría, ¿no? Es su autorretrato en otra guía. Como esto se está reformulando, porque íbamos en el camino mirando cómo íbamos a hacerla a trabajar para trabajar con lo virtual, en esta guía que va a estar colgada en Ciudad Educativa, le quité la posibilidad de que fuera un autorretrato de su familia. Debe ser un autorretrato, un autorretrato, o sea, una imagen de usted mismo o de usted misma. Esos son los tres puntos. Yo espero que quede muy claro. En Ciudad Educativa va a aparecer así, texto reflexivo, segunda actividad, video, tercera actividad, autorretrato. Cada uno de esos puntos va a tener una nota. Espero que la clase haya sido clara. Acá también se le escriben los materiales necesarios, pero también los que usted considere, crayolas, esgrafiado o no. Los soportes, son muy importantes los soportes. Depende de lo que usted decide hacerlo, pues la idea es que lo guarde, ¿no? Depende de lo que usted decide hacerlo, usted debe pensar en el soporte. Por ejemplo, si va a hacer un collage, pues puede pensar en cartón piedra, que es un cartón duro, para que pueda sostener su imagen. Si usted va a trabajar en acuarela, pues le toca con papel acuarela. Si su merced va a trabajar en óleo, pues lo mejor es que consiga un bastidor. Si usted va a hacer, si quiere hacerlo también MDF en un triple, es decir, lo que considere que necesita para trabajar, para que le quede muy bien ese regalo que usted se va a hacer a usted misma. Y bueno, espero que haya quedado muy claro lo que queremos hacer durante este periodo, con este trabajo. Voy a aclarar otra vez, vale la pena repetir. Una nota, texto reflexivo, segunda nota video, tercera nota autorretrato, en el material que usted desee. Es un autorretrato que no debe ser igual a su cara, sino que debe reflejar, pues debe estar su cara de la manera en que usted la pueda hacer, como contando un poco también de lo que estamos viviendo en esta pandemia o de la reflexión que usted quiera poner sobre esta pandemia en esa imagen que vaya a construir este autorretrato. Explicar también que se entrega a través de Ciudad Educativa, que el grupo de WhatsApp que vamos a dejar habilitado solamente es para responder preguntas, ahí nos entregan trabajos, y que el trabajo si lo quiere hacer en grupo no se debe reunir con nadie, sino pues si lo pueden hacer en grupo bien desde la virtualidad y si no lo hace cada uno solo, que si lo hace en grupo lo entrega cada estudiante e integrante del grupo y la fecha de entrega, este trabajo tiene plazo máximo de entrega de la semana del 9 al 13 de agosto. Eso es todo. Esta clase era la explicación, la siguiente clase es la evaluación y la retroalimentación, que porque lo hago en Ciudad Educativa y no en Classroom porque en Ciudad Educativa me permite poner la nota y que usted la reciba. Entonces me parece chévere porque usted de una vez tiene la retroalimentación. No es más, todo esto va a aparecer, este video va a ir montado en Ciudad Educativa, la guía va a ir en Ciudad Educativa y bueno, las preguntas que tengan las voy a responder por WhatsApp. Bueno, si no es más, que tengan un muy buen día y estoy a la orden para responder las inquietudes que tengan dentro de cada grupo, no por fuera, sino las preguntas las hacemos dentro de cada grupo. Al grupo que corresponde usted lo busca y ahí me pregunta. De pronto algún compañero le puede responder primero que yo porque tiene, entendió, de pronto una cosa que su Marcelo alcanzó a entender. que tengan un muy buen día, tengan un buen día, que estén muy bien, Dios los bendiga. Estoy atenta.